Miércoles de Conociendo Más de Derecho Ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara Mire, les bienvenido licenciado Gracias Maris, muy buenas tardes Gracias Quisiera hacer algunos comentarios en voz alta Con lo que estaba comentando Este servicio que está dando esa empresa Uber Creo que ha llamado poderosamente la atención Porque está operando Y no podemos negar que al menos la información que se tiene Y los que hemos utilizado de servicio Bueno, todo entre ellos Pues creo que quedamos satisfechos Pero aquí no hay que dejar a un lado lo que es el aspecto legal Si por un lado es bien cierto que están dando un servicio Que está dejando satisfecha a la ciudadanía También es cierto y aún más cierto Que para poder dar este servicio Tienen que tener el permiso O la concesión que tiene que dar La localidad o el espacio Donde están dando este servicio Ya hablo concretamente en Cuernavac Si esta empresa De la cual tenemos conocimiento Además por los medios de comunicación Y no nos hemos plasmado Qué tipo de empresa es Una sociedad anónima Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Los adogados tenemos duda Creo que nos deja un poquito O con más duda En el sentido de que No se habla que existan permisos Se habla del excelente servicio Que están dando Que esto va a mejorar La presencia de los demás Gente que manejan En vehículos Pero aquí habría que ir a fondo Habría que analizar Porque la prestación Que están dándose un servicio Aunque se le denomine privado Es para dar un servicio Donde existe un intercambio Un servicio de un dinero Por un servicio Que estaban para trasladarse Habría que ver Permiso y concesiones Y aparte otra cuestión delicada La cuestión de la situación Hacendaria Ver cómo es que están Dados de alta No hay que perder de vista Que va junto con pegado Tanto la prestación del servicio Como si es que están ganando Alguna percepción económica Los que están conduciendo Los vehículos O la empresa Ver también Cómo está esta cuestión Los que tuvimos Un poco de curiosidad Revisamos Cómo están los permisos De las concesiones E invariablemente Tiene que estar dado De Hacienda De manera individual Aunque sea física El sujeto Para poder tener acceso A una concesión O un permiso Aquí hay que verlo Con calma Porque puede que Esté muy llamativo El servicio Yo siento que está Dando una gran satisfacción Pero la obligación Que tenemos Y la obligación Que tiene el Estado Es que se respete La normatividad Yo siento que es Una buena observación La que hizo el señor secretario El ingeniero Jorge Meseguer De que sea la ciudadana Quien lo decida Estamos de acuerdo Pero iría un poquito más allá Independientemente Que se vea Que hay demanda O no hay demanda Nos corresponde Como morelense Nos corresponde A los que estamos En las entidades públicas A los que estamos En el Estado En gobierno Verificar que se encuentren Con los permisos Correspondientes Hay escudriñando Entre la comunicación Se menciona que hay un amparo Un amparo Que no tenemos conocimiento Donde está promovido Se menciona Que para que sea operando A nivel federal Habría que ser cuidadoso Porque este Si de hecho La información Que se maneja De nosotros Los particulares En una base de datos En ocasiones Es un poco delicada Su manejo Aquí sería otra anomalía Estamos dando Nuestros datos A una base Que no sabemos Quien la está manejando Y en algunas ocasiones Ya hemos comentado Los que hemos utilizado El servicio Ya están llegando Cierta información Que antes no llegara Yo no quisiera Llegar a la conclusión Que esta base Se está utilizando También para otros fines No únicamente Para hacer Este acercamiento Para prestar el servicio Que no únicamente Es el prestigio En Cuernavaca Es en la periferia Y fuera del Estado Aquí se complica La cuestión Porque es un servicio Que no se va a dar Nada más a nivel local Estado Sino a nivel federal Habría que ver Esta circunstancia Yo insistiría Habría que hacer La revisión En este momento Para que más adelante No estemos lamentando Alguna circunstancia Donde pueda haber responsables Y quienes son los responsables Pues los que no se están Pegando a la normatividad Veamos que no El marco normativo El marco legal Está claro Y hay que observarlo Para poderlo llevar a cabo Creo que eso es importante Ojalá que esto Que esto haga un poquito De media Para hacer la revisión Hacer la revisión Porque si no Imagínense Cuáles serán las características Si yo quiera hacer un negocio Donde no lo hago De carácter público Sino privado Y empiezo a dar servicio ¿Le será la ciudadanía? No Tiene que dar la autorización El Estado Y lo digo con todo respeto Si aunque sea privado Tiene que tener Cierta autorización Y como comentaba Pues estas garantías Sobre todo en materia De seguridad Que se les deben de brindar A todos los usuarios Que utilizan este servicio Y que bien Pues están brindando Todos sus datos Si, si Y aparte Las características del vehículo Yo felicito A la Secretaría de Mujer De Transporte Porque es irrestricta En el sentido De cuando se va a dar Un permiso O inclusive Para un particular Tiene que tener El seguro Es un gran avance Hace algunos años No existía Pero cuidado Independientemente Que son servicios Vehículos particulares Que puedan tener un seguro Hay características propias De un seguro Cuando se está Trasladando A personas Este servicio público Que aunque se denomina Que es privado Es un servicio Que necesariamente Tiene que estar Otorgado Autorizado Concesionado Por el Estado Y hablando también De transporte Me llamó poderosamente La atención En la semana Este señor diputado Enrique de la FIT Tocó una parte Delicada Una parte Que es De suma tristeza Para varios morelenses Los hechos Que dan Hechos de tránsito Que dan como consecuencia Que fallece gente Desafortunadamente Morelos Tenemos el primer lugar En el consumo de alcohol ¿A qué voy? Yo creo que el diputado Está haciendo una propuesta Muy a modo Para que se incremente La sanción Aquellos conductores Que cometan Un ilícito Principalmente Homicidio En estado etílico Que lo conviertan Como doloso Es decir Que no únicamente Se incremente La gravedad Que establece El propio código penal No hay que perder de vista Que en el año 2000 Se hizo una modificación Donde los sujetos Que van en estado De debilidad O aquellos que van También en el servicio Público Que no observen Las características Se incrementará La sanción El castigo Por lesiones Inescritiblemente Por homicidio Pero creo que La propuesta Que hacía el diputado Es muy ad hoc Porque independientemente De que está contemplado De manera genérica Habría que particularizar De hecho Los que están En estas circunstancias Tienen una sanción Que va hasta 20 años Pero si hablamos Que es un delito Que tiene características De doloso No habría que perder de vista Que se puede equiparar Con permitación Daño Ventaja Y traición Y yo siento Que a lo mejor Suena un poquito fuerte Este calificativo Pero hay criterio De la corte En el sentido De que se tiene Que fincar responsabilidad Porque la persona Cuando está consumiendo El alcohol Y rebasa El nivel En el que Él todavía puede Controlar Su modo de actuar Él está plenamente Consciente De estar tomando Estas vidas embriagantes Que va a perder La noción Los reflejos Y las características Debe tener Un buen conductor Para controlar La normatividad Y consciente Que va a manejar después ¿No? ¿Por qué? Aquí había que hacer Una mención especial También al municipio De Ixtepec Que están con su Este El alcoholímetro No hay que perder de vista Que también Por el hecho De ir al alcoholizado Aunque sea en un grado Muy mínimo También tienen sanciones penales Aparte de las administrativas Yo siento que eso Tenemos que ir más adelante Porque tenemos que normar Insisto Tenemos un alto Un alto porcentaje De jóvenes Que toman vidas alcohólicas No hablemos Que influye En otras cuestiones De ilícitos Como robos Me llama poder Esta mente La atención Que también Conflictos De tipo familiar Son la consecuencia De que toman Estas vidas embriagantes El divorcio El suicidio Son cosas Que había que estar valorando Pero yo insistiría Yo creo que se acertó En esta propuesta Para particularizar Para señalar Con penalidad A un mayor A aquel sujeto Que llega a cometer Lecciones Y principalmente Homicidio Cuando uno toma Este tipo De bebidas Que sabe Que no va a estar En plenitud Al 100% De sus reflejos Adelante Aquí también Otro cuestionamiento La gente Que haga esto También bajo el influjo De alguna droga Que no tenga autorizada También será responsable De esta característica ¿Por qué digo Droga autorizada? Si uno está Tomando un medicamento Que si lo toma Cualquier otro Podría ser una droga Y está Él acredita Que tiene este medicamento Y por alguna circunstancia Es una pequeña variedad Puede que la sanción Se mezcle Pero aquel que tome El medicamento Y principalmente Los que manejen Estabilidad Se les aplique Todo el rigor De la ley Yo siento Que es un avance Esto Porque con esto Podríamos detener Un poquito Estas conductas Y salvaguardar Un poquito más Lo que es La existencia El cuerpo La humanidad De los seres humanos Desde su perspectiva Licenciado Tomando en cuenta Todas estas Pues características Que nos estaba comentando De las personas Esta propuesta Por parte del congreso local ¿Cree que se debería De impulsar Que en todos los municipios Se aplicaran Primero que nada El alcoholímetro En todos los municipios Por igual Y ya posteriormente Bueno ya Seguir reformando Estas leyes Que nos estaba comentando Yo considero que sí Y que sí Porque ¿Por qué me mencioné Esta de la manera afirmativa? Es una medida Que aunque no queramos Los morelenses Creo que es para Salvaguardar nuestra integridad Sí No tanto para las gentes Que están haciendo El operativo Del alcoholímetro O el método Que utilicen Este Obvio Para evitar Daño un tercero Pero principalmente Al sujeto Yo siento que Esto habría que verlo Por ahí van a empezar Algunos comentarios Seguramente De algunas cámaras De comercio O de turismo Que es para afectar Esta cuestión Pero no hay que perder De vista Que hay lugares En particular Donde sabemos Aquí en el estado De morelos En cuernabaja Jitepec Jitepec Que es una verbena Que es una verbena De dar alcohol Por bebidas Que el negocio Lo remitan Lo remitan a su casa Dará como resultado Que prevengamos Esta cuestión Una cuestión Que nos lastima Es lo que es Hablo del alcohol Si hablamos De un tipo De sustancias Que también tenemos Por ahí Un poquito Presencia A nivel nacional Creo que nos Seríamos de espalda Y el tabaco También Que hay que hacer Poco a poco Hacer actividades Para hacer la prevención De estos delitos Perfecto Licenciado Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Esperamos la próxima semana Si Dios quiere Muchas gracias Que tengamos Muy bien Gracias por la atención Hacemos una breve pausa Y regresamos Con más noticias